Desde que apareció la fantástica promoción de Chocolates Nestlé, la gente está desapareciendo. Ahora los Chocolates Nestlé te llevan a Walt Disney World. Busca al interior de todos sus envases una clave. Llama al fono Chocolates Nestlé, ingresa tu clave y participa en el sorteo de 4 fantásticos viajes a Walt Disney World Resort para 4 personas. Además, junta en tu cartilla los puntos que vienen en todos los Chocolates Nestlé y galamines de premios Disney. Participa y andate a Walt Disney World de un viaje con la fantástica promoción de Chocolates Nestlé. Chocolates Nestlé